Dale. Buenas noches, mi nombre es Alex Acevedo. Ahora vamos a hacer el último lodo llamado el jangueo, mostrando la medida según las titulaciones del bus. Tenemos 80 pies, 8 pies. A la barra, la primera barra tenemos los 75 libras. La segunda barra tenemos los 95 libras. Y la última barra tenemos los 115 libras. Vamos a ver más. 3, 2, 1. Aguanta. Está puerto en los 13 ya, ¿estás segura? Está bien, entonces 1, 2, 3. Pan de vales y dale, Toscana. Te aviso. 5, 4, 3, 2, 1. Te fuiste. ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! 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 Más suerte, más suerte, más suerte, más suerte. Más suerte, más suerte, más suerte. 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 Más suerte. Más suerte, 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 más suerte. un minuto que queda suéltala suéltala cinco más cinco más cinco más ahí no puede cansar hasta que te cae tres segundos 10 segundos exacto un minuto ¡síjole! 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 ¡dále, dale! ¡dále! ¡no hay huevo! ¡dále! ¡dále! ¡dále, váy ¡Gracias! 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 ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Cienpo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mam! ¡Aquí abajo! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Siete! ¡Nueve! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lesslie! ¡Ahí vamos! ¡Vale, dale! Ponte la enfrente, mira pa'ca, mira pa'ca ¡Vale! ¡Vale, cara! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Uno un minuto, dale! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera!